El invierno en tu calor yo fui, y que sí, tu sombra en verano ardiente el sol Yo vi ti, tu sed de amor esta noche, mi ninfa, y di por qué te marchas Yo no te bote jamás, viviré al recordar Oh, qué bonita fue esa noche, nuestros recuerdos la noche, besando tu boquita de grana Bella noche, qué bonita fue esa noche, que inolvidable esta noche, besando tu boquita de grana Bella noche, otra, otra noche, otra Ay, que di a traffic, otra, otra noche, otra Ay, kichi, kiri, kiki Otra, otra noche, otra Ay, kichi, kiri, kiri, kiki Otra, otra noche, otra Pa gozar, pa gozar Es la noche, besando en tu boquita de grana, bella noche. Es la noche, besando en tu boquita de grana, bella noche. Es la noche, besando en tu boquita de grana, bella noche, bella noche, bella noche, bella noche. Es la noche, besando en tu boquita de grana, bella noche. Es la noche, besando en tu boquita de grana, bella noche. Es la noche, besando en tu boquita. Gracias. Gracias. Gracias.